Televisine y producciones Carlos Amador presentan a Yuri en su primer película estelar, cantando a los cuatro vientos, Soy Libre. Soy Libre, su vida, sus amores, Mariana, ¿sí? Dice la leyenda que si el que regala el amuleto y la que lo recibe no se besan esa noche, les puede caer la maldición de los dioses. Su realidad. Mariana, ¿dónde dormiste anoche? Con este hombre. Hay carnaval, de oriente me voy, donde mejor se puede gozar. Yuri es mujer, es pasión, es diversión. Pero qué mulata, así se pisa, negra. Mira nada más que monumento. News, good news. Hola. ¿Qué crees? Ya nos firmaron el contrato para los videos de Miami. Oh, muy bueno. Imagínate, carnaval. Yo me voy a desfrazar de Indiana Jones, con todo y la pistola y el látigo. Y cada mulato que vea, a Cángana. Lo azoto. En Soy Libre, Yuri se entrega como es, tuya quieres ser. Atrévete en esta sensacional película. Yo sé, yo sé, sé que te amaré como a ver un día. Soy Libre. Una divertida película dirigida por Juan Antonio de la Riva. Esto es como la feria, Yulis. O lo tomas, o lo dejas. ¿Ah, sí? Sí. Pues o formalizamos nuestro compromiso, o desde este momento me siento libre. Pues, ¿sabes qué? Por mí ya puedes subir tu banderita y echarte a ruletear, ¿eh? Soy Libre. Con la presentación estelar de Yuri. ¿Qué pasa, qué pasa? Cuando dices que me quieres. ¿Qué pasa, qué pasa? Cuando dices que me quieres. Omar Fierro, Pedro Romo, Luis Uribe, Rafael Amador, Oscar Bonfiglio y un gran reparto. Soy Libre. Próximo grandioso estrella. Un grupo de peligrosos terroristas quieren secuestrar a una princesa y robar una joya muy valiosa. ¡Princesas del suelo! ¡No se muevan! Pero lo que no saben es que les van a dar gata por liebre. ¡La princesa! La princesa, Carmen. ¡La princesa, Rabat! A la marchantita la han confundido con una princesa. ¡Y no saben lo que les espera! ¡Gata por liebre! ¡Gata por liebre! ¡Gata por liebre! Ahora se las verán negras cuando descubran, de lo que es capaz, esta marchantita rezongona. ¡Tú pésale! ¡Pésale! ¡Gárrala! 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 ¡Milucito lindo! Por aquí le voy a dar tato. Tan buenos que me salían. ¡Gárrala! ¡Mira, apaga esta mugre! Porque se me están quemando las gemelas. Una taquera que siempre se sale con la suya. ¡Gárrala! ¿Dónde aprendiste a manejar el moto? Y una princesa que no sabe ni en dónde anda. Gata por liebre. Prepárese para reír a carcajadas con las ocurrencias de Lucila Mariscal en esta divertida película. Y goce con toda su familia presenciando esta simpaticísima película. Casablanca Producciones presenta a Lucila Mariscal, Charlie Valentino, Memo de Alvarado Condorito, Carlos Cámara, Alfredo Pelón Solares, Gerardo Cepeda Chiquilín y el niño Yair de Rubín. Usted también esté prevenido, pues también le pueden dar Gata por Liebre. Gata por Liebre, dirigida por René Cardona III. Una producción de Santiago y Eduardo Galindo. Producciones del Rey presenta Las Baileras, Palabras Tristes Una explosión de sana alegría Una película para toda la familia Palabras tristes Que en mi mente vivirán Presentación cinematográfica de los Yonics, los más populares. ¿Acepta pagar esa cantidad? Sí, yo comprendo que es mucho dinero, pero los Yonics no van por menos. ¡Qué bruto! Le colgué y ya todavía no le doy la fecha. Ay, don Lario, tanto trabajo que me costó que entrara la llamada. No se preocupe, yo le marco, yo le marco, yo le marco, yo le marco. Y cuando menos lo piensen, pues ya están casados. Ya sé. ¡Hay que embarazarnos todas! Estás loca. Hay que hacer las cosas en orden, para que no nos pierdan el respeto. Claro. Don Laro, ¿sí? Los muchachos vienen dormidos todavía porque están muy cansados. ¿No quiere mandar unos guardias para que las muchachas no los molesten? Oígame no. Mis muchachitas son cariñosas, pero no son locas. Hola. Y creíamos que ya se habían olvidado de nosotros. ¿El carro es de ustedes? Sí, de un tío mío. Se hubiera ido sola con aquel... Los Yonics. Su ritmo, su música, su simpatía en una cinta inolvidable. Las baileras, palabras tristes. ¡Y muere el boludo de Aslan aquí! Leopoldo, Gerardo, ¿qué demonios están haciendo aquí? ¿Qué significa esto? Nosotros somos hombres libres. ¿Dónde están los camiones, los muchachos? ¡Momento! ¿Momento qué? Según la constitución... Usted cállese y no diga estupideces. Una historia original, diferente. ¡La, la, 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 la! ¡Eh! ¡La, la, 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 la! Nos dijeron que andaban de baileras. Y ustedes de mandilones con las artistas. Pues si ustedes son las baileras, vean esto. Nosotros somos los baileros. Las Baileras Apadrinados por Julio Alemán Federico Villa María Montaño Claudia Cañedo José Bracamontes Las Baileras Palabras Tristes Dirigida por Pepe Losa Distribuida por Video Cine Próximamente en su Sala Favorita La gente lo admira mucho por su nobleza